Si tú me dices ven, lo dejo todo Si tú me dices ven, seré todo para ti Mis momentos más ocultos también te los daré Mis secretos que son pocos serán tuyos también Si tú me dices ven, todo cambiará Si tú me dices ven, habrá felicidad Si tú me dices ven, si tú me dices ven No detengas el momento por las indecisiones Para unir alma con alma, corazón con corazón Reír contigo ante cualquier dolor Llorar contigo, llorar contigo Será mi salvación Si tú me dices ven, lo dejo todo Que no se te haga tarde Que no se te haga tarde y te encuentres en la calle Perdido, sin rumbo Y en el lodo, si tú me dices ven, lo dejo todo No detengas el momento por las indecisiones Para unir alma con alma, corazón con corazón Reír contigo ante cualquier dolor Llorar contigo, llorar contigo Será mi salvación, si tú me dices ven, será mi salvación Si tú me dices ven, lo dejo todo Que no se te haga tarde y te encuentres en la calle Perdida, sin rumbo Y en el lodo, si tú me dices ven, lo dejo todo Si tú me dices ven, mamacita rica, arranco y lo dejo todo Si tú me dices ven, lo dejo todo Porque tú eres la mami que me gusta a mí Que me gusta a mí, que me gusta a mí Si tú me dices ven, lo dejo todo Estar contigo será mi salvación Por eso te dedico a mi canción Si tú me dices ven, lo dejo todo Que me gusta a mí, que me gusta a mí Díselo todo Lo dejo todo Si tú me dices ven, lo dejo todo Cosita rica, cosita rica, mamá Lo dejo todo Lo dejo todo Lo dejo todo Por ti me voy a pie de guayalilla hasta cincón Lo dejo todo Porque te quiero, te amo, tú eres mi adoración Lo dejo todo Tú eres mi princesa, mi muñequita de algodón Lo dejo todo 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 ¡Gracias!